Solo bastó que chocaran las miradas Un roce de palabras para que el cora vibrará Solo con verte haces cosquillas en mi panza Seré tu confidente en las buenas y en las malas Estamos juntos, vamos disfrutando el tiempo Con docenas de rosas quiero hacerte el amor lento Formemos nuestro cuento, seré tu ceniciento Si gustas también tu chofer para llevarte al cielo Contigo tengo todo lo que necesito Aparte de tu novio, considérame tu amigo Besar tus labios para mi boca es un vicio Tu sueño está cumplido, nos casa el Papa Francisco Yo solo sé que te amo, te adoro, te anhelo Te quiero por tu forma de ser Si toda mi vida la sueño contigo No dejes de amarme hasta ya no amanece Yo como un loco por ti, por tu caminar Por tu figura mujer con ese toque sensual Esa mirada sutil que me logro hechizar A besar tu desnudez y no dejarla jamás Ojos hermosos, carita de princesa Mi corazón va latiendo por ti nena Si es pecado que me encantes mi reina Me queda claro que merezco una condena Quiero reír y quiero amar Quiero quedarme contigo hasta el final Quiero volar, quiero soñar Quiero dar mi vida completa por ti Porque eres todo lo que yo había esperado Una niña linda y tierna que me tenga enamorado Cumplirte tus caprichos, pues claro que lo hago Tendrás eso y más mientras estés a mi lado Nunca te vayas, que este viaje sea eterno Tú y yo por siempre juntos, por tierra, mar y cielo Cumplamos la promesa de casarnos sin miedos Crecer, envejecer y morir juntos mi cielo Como un loco por ti, por tu caminar Por tu figura mujer, con ese toque sensual Esa mirada sutil, que me logro hechizar A besar tu desnudez y no dejarla jamás A besar tu desnudez y no dejarla jamás Cuatro2 ¡Vamos! Gracias por ver el video.